Hola, buenos días. La Iglesia, el día 2 de octubre, celebra la memoria de los santos ángeles custodios. Pienso que lo más hermoso y lo más grande que se puede decir de los ángeles custodios es aquello que nos cuenta hoy la lectura del libro del Éxodo. Así dice el Señor, voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Respétalo y obedécelo. No te rebeles porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Si lo obedeces fielmente y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel irá por delante. ¿Qué significa eso de llevar el nombre de Dios? Significa que las acciones del ángel están firmadas, están rubricadas por Dios. Es algo así como un embajador plenipotenciario, como un embajador de entera confianza, como aquel que sólo hará estrictamente la voluntad del Padre Celestial. Nadie camina solo porque nadie puede caminar por sí solo. Y si uno de nosotros creyese que puede caminar solo, se equivocaría y caería en ese error que es la soberbia, creer ser grande cuando en realidad se es pequeño. Una manera de vivir que comporta una especie de suficiencia que le lleva a decirse a sí mismo, yo puedo, yo lo hago solo. El Señor le dice a su pueblo cómo debe ser la actitud con el ángel. La primera recomendación es respeta su presencia y luego escucha su voz, es decir, obedece y no te rebeles. Por ello el respeto se manifiesta en saber escucharle y no rebelarse. Se trata en esa esencia, de esa obediencia, de la sabiduría, de esa obediencia de escuchar los consejos y elegir lo bueno y rechazar lo malo. Y se necesita tener el corazón abierto para pedir y escuchar consejos. El pasaje del Evangelio de San Mateo propone en cambio la segunda imagen del día, la del niño. Los discípulos discutían sobre quién era el más grande entre ellos. No es un gran ejemplo que ellos estuvieran en esas cosas, pero damos gracias a Dios porque sirviéndose de ese mal ejemplo, Jesús les enseña y nos enseña la verdadera actitud. Llama a un niño, lo pone en medio de ellos y así indica explícitamente que la docilidad, la necesidad de consejo, la necesidad de ayuda es clave en el camino de la vida. Este es el camino y no el de determinar quién es el más grande. En realidad será el más grande aquel que llegue a ser como un niño. Y aquí el Señor hace ese vínculo misterioso que no se puede explicar pero que es verdad. Dice en efecto, cuidado con despreciar a uno de estos niños pequeños porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Es como si dijera, si vosotros tenéis esa actitud de docilidad, esa actitud de estar y escuchar los consejos, de corazón abierto, de no querer ser el más grande, esa actitud de no querer caminar solo el camino de la vida, estaréis más cerca de la actitud de un niño y más cercanos a la contemplación del Padre. Pero también ojo con lo que se hace a los niños. Todos nosotros, según la tradición de la iglesia, tenemos un ángel con nosotros que nos protege, nos hace oír las cosas. Cuántas veces hemos escuchado, pero esto debería hacerse así, esto no está bien, ten cuidado. Es precisamente la voz de este compañero de nuestro viaje. Y podemos estar seguros que él nos llevará al final de nuestra vida con sus consejos. Por eso se necesita escuchar su voz, no rebelarnos. Sin embargo, la rebelión, las ganas de ser independientes, algo que todos tenemos, es la misma soberbia, la que tuvo nuestro Padre Adán. De aquí la invitación, no te rebeles, sigue sus consejos. En realidad, como os decía, nadie camina solo y nadie de nosotros puede pensar que está solo. Está siempre este compañero. Sucede que cuando no queremos escuchar su consejo, escuchar su voz, le decimos, desaparece. Pero poner de patitas en la calle al compañero de camino es peligroso, porque ningún hombre, ninguna mujer puede aconsejarse a sí mismo. Yo puedo aconsejar a otro, pero no aconsejarme a mí mismo. En efecto, está el Espíritu Santo que me aconseja, está el ángel que me aconseja y por eso lo necesitamos. Ruego a Dios que en mí mismo y en cada uno de nosotros el Señor infunda la certeza de ese ministro de la providencia y al mismo tiempo nos conceda la docilidad. ¿Y por qué? Porque con la ayuda de ese ángel vamos a llegar al lugar que él nos tiene preparado. En resumen, respetemos su presencia, comportándonos como es debido, agradezcámosle sus favores, que son muchos más de los que podemos imaginar, y confiemos en su ayuda, que es muy poderosa, porque es superior en poder a los demonios que nos atacan y a nuestras pasiones que nos traicionan. Ya en el año 800 se celebraba en Inglaterra una fiesta a los ángeles de la guarda, a los ángeles custodios, y desde el año 1111 existe una oración muy famosa al ángel de la guarda, y dice así, ángel del Señor, que por orden de su piadosa providencia eres mi guardián, Custódiame en este día o en esta noche, ilumina mi entendimiento, dirige mis afectos, gobierna mis sentimientos, para que jamás ofenda a Dios. Amén. Feliz día.